Un vídeo más, buenos días doña Maybeli, buenos días nena Ahí está Yaciel Salvador, hoy si ya se me quedan los nombres Yaciel, Yaciel Salvador, ahí está Ahorita como que se mira un poquito más gordito usted Si, está recuperando un poquito bien Bueno, cuéntenos doña Maybeli, cómo está la situación Pues viera, gracias a Dios, de lo que tenía ya se está mejorando bastante Ya se ve la mejoría, porque como estaba, yo estaba bien grave a mí Y ahorita ya lo miro un poco más mejor porque ya la fiebre ya se le bajó bastante Ya no tiene fiebre? Ya no Y pues viera que lo que yo deseo, verdad, a ver si Las personas de aquí siempre nos han apoyado, no sé si nos irán apoyando, verdad De que lo que necesito ahora, verdad, de que Como ahí me dejaron recetas para comprarle así vitaminas Este, no sé si me van a seguir apoyando, verdad Siempre suplicándole a todas esas personas, va, que me apoyaron en ese momento Que si tienen ese deseo, verdad, de seguir apoyándome Porque si me dejaron cita ahí, con la pediatra ahí, para llevarlo así todos los jueves Pero, como le vuelvo a decir, va, que por el motivo del dinero no tenemos, verdad, para ir a llevarlo Para que me lo miren cada mucho, verdad, para cómo sigue él con la enfermedad Y que le dijeron la última vez que fue al sanatorio? Pues lo que me dijeron que tenían que sacarle el último examen del tórax, dicen Ah, ya Ajá Y me recetaron un bote de leche, un leche que era más fuerte porque el que le estaba dando no le estaba cayendo bien Creo que la otra es en familia, creo yo, no Me acuerdo como se llama el nombre, usted ve ahí está la receta Vamos a ver la receta Bueno, entonces ahí está, ya es el salvador, entonces Lo bueno que ya se le quito la piel Ya a usted, ya a usted le dio ya Yo he pensado en el de Tiene roncha, que tiene bastante ronchita La roncha se le quitaron, gracias a Dios Se le está secando Sí, ya le hizo efecto a la medicina En vez de la ronchita, yo lo que me preguntaban es que era también por el calor Porque mi hermanita también sufrió de esto Lo único que tienen que hacer con él es doña Maybelin, es bañarlo con agüita de arroz Si eso, todo lo que me hacían lo estaba bien O agüita así de avena para las ronchitas Vamos a ver qué es lo que le dijeron ahí Este es el bote de leche que me dijeron que se lo compraran ¿Vamos a ver? Es este Ah, o frío ¿Cuál es el bote de leche o el primero friso? El que está el primero río Ah, ya, un winazol Sería este ¿El friso dice ahí? No sé cuál es el peto Y un winazol para la fiebre, dice ¿Cuál es el otro examen? ¿Cuál es el otro examen? Y este es un gotero de vitamina que me dijeron que le diera Ah, ya, ya, ya Vitamina en gota Bueno, mire pues doña Maybelin Eh, pues de todo lo que apoyaron a las personas De todo el presupuesto pues Eh, sobró, sobró algo Ajá Entonces de lo que sobró Se le va a A comprar esas medicinas Ajá Porque póngale que si lo que sobra Y Y póngasele que Se puede dar ahorita y después de ese niño así enfermo Así es Entonces como usted me estuvo llamando Disculpe que ya no me fui yo ni antes, pero mire que Sí No habíamos que ser en esos días, viera que Después de que me dieron salida ahí de Del sanatorio usted Ya no habíamos que ser Porque el hermano de médico venía ya El niño no soportaba Pero Pero yo me imagino que también le hizo afecto la medicina Tal vez Sí Poco a poco todo lo que le dieron Pues más de algo Pues si la obra de Dios Sí Ajá Porque pues Por el momento pueden ver de que Ahorita solo nosotros andamos Eh Por temas de esos de De COVID y todo eso Entonces Eh No sé si Que piensa usted De que Se le traiga esa receta va Pues no sé Pues no sé Como me van a seguir apoyando ustedes Verdad Porque realmente de que yo Las citas también Hoy era el día de la cita que me dejaron aquí En el cuento Mire ven Si dice el 2 del mes Por el momento Se le podía apoyar trayéndole la La receta va Ajá Pero me dijo Vamos a ver va Y si no lo conseguimos Y si no lo conseguimos Y si no lo conseguimos Pues tal vez se puede mandar a pedir Y que lo traigan acá va Pienso yo Sí Como ellos tienen salida Si es más fácil Si es más fácil porque Si nosotros nos llevamos Eh Ahí se debilita de lo que Hay de presupuesto Y todo va Porque un rato a otro Un veces subimos para allá Y así Y nosotros no hacemos planes va Pero esta vez Debería llevarse la receta Y cualquier rato que vayamos No pero si no la encontramos aquí Entonces se iría hasta allá Eso no es Rapidito va Entonces eh Nos vamos a llevar la receta Y se la vamos a traer va Sí Si Porque lo que está ahí Es más prácticamente No es de Es un medicamento Que se Que se dé Específicamente Lo que ya es la leche Y Y las vitaminas Que se tienen que dar Permanentemente Y Y el winazol que es para la fiebre Aquí en la nueva también Va uno así Y Y puede hacer el pedido ahí En la farmacia Ah también Y lo trae Si verdad Ajá Porque así ya hicimos una vez Y le trajeron Con Dairing creo yo Ajá Ah es cierto Si porque recetaron Una leche especial también A un niño Al Como se llamaba Y eso si dijo el doctor Que si era El día de la Susi Que era importante Bueno y Pues bendito sea Dios Pues el niño Sigue Sigue recuperándose Que eso es lo que esperamos Todos va Y gracias a Dios Ya mejoró bastante Le agradezco siempre De esas personas Verdad que siempre Me estuvieron apoyando En esos momentos Verdad Porque La verdad que En esos momentos No hallábamos que hacer nosotros Verdad Porque era una cantidad Bastante Y gracias a Dios Si aunque costó Que diera resultado Pero si ya se mira un poco Ya la mejoría del bebé Fíjense que en el video anterior Ahí están todas las cuentas Ustedes las pueden ver también Se recaudó la cantidad De Como de 16 mil quetzales Y algo Pero como se gastaron Casi los 12 mil quetzales Sobraron una cantidad Como de Cuatro mil Ahí está bien detallado En el video anterior Verdad Entonces de esos cuatro mil quetzales Se va a agarrar para seguir El tratamiento del nene Porque no va a hacer que Pues Se ponga un día peor Y Y por lo menos Ahí están los fondos En algún caso Si el niño se me Vuelve a recaer otra vez Ustedes me van a seguir apoyando Con el fondo Si ustedes tienen ahí Algo ahí Si Si En el caso Nosotros no podemos Le damos a usted Para que vaya usted La pedita al médico Si porque La verdad que nosotros Ahorita Miguel No me lo está preguntando Pero estamos pasando Un momento difícil Dijo que Que ahorita ni trabajo Tiene él Estamos pasando Un momento duro Verdad Porque Él como lo Volví a decir otra vez La vez pasada Que 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 no puede trabajar Así en finca Ni nada Por el motivo De la enfermedad Que siempre A veces Y Y Él solo si trabajo Perdón doña madre Que le salen Si días del trabajo Le salen a él Y así Por eso estábamos Y van a llamarlos Ustedes se dijeron Que estaban ocupados Verdad Ni dinero Teníamos para voltear Con él Con todo A Dios Una persona No Lo que pasa es que Por salir corriendo Deje mi teléfono En la casa Y Bueno y no se Que le tienen que decir A esas personas También de que Es el gran apoyo Cualquiera Cualquiera Junta Pues esa cantidad De dinero De máximo Para el nene Lo bueno Que se juntó Y se pudo cancelar Lo del sanatorio Casi como los 12 mil Que se gastaron Entonces no se Algunas palabras Porque la verdad Pues yo creo que O no creo que Primero gracias a Dios Y a los suscriptores Que si se merecen Ese agradecimiento Por Por haberle salvado La vial Este hermoso Que esta ahi Siempre agradeciendolo Mi Dios Porque realmente Como le vuelvo a decir Verdad que Yo se que Dios Algun dia Se los va a multiplicar De una manera grande Verdad Y agradeciendolo De todo corazón Verdad Por el apoyo Que ellos me han dado Verdad Yo se que Lo que ellos están haciendo Lo hacen obras grandes Que ellos hacen Porque salvandole La vida A algún niño A otras personas Este lo que Lo que Lo que todo Como le vuelvo a decir Verdad que Días que ya no hallabamos No es que ser nosotros Nos pusimos a A ver que decíamos Y a Dios Gracias que Dios puso un medio A como Para que ustedes Nos apoyaran Verdad Y le agradezco siempre A esas personas Verdad que nos apoyaron Que Dios les siga bendiciendo En todo lo que ellos hagan Verdad No y si pues dice Doña Maybelin Que están pasando momentos Duros Si alguien quiere apoyarlo Ahí Con víveres O con algo No importa Lo que Dios Quiera Porque como La verdad que Están pasando momentos difíciles Y no sé si tiene Algunas palabras Ahí Señor Pues como dijo mi esposa Va Que Si a esas personas Que nos apoyaron Bastante Es un gran apoyo Va Porque Nadie va a hacer eso Por otra persona Va Y a ellos Y a ellos Que si nos apoyaron Les agradecemos bastante Va Bastante Porque Fue bastante La cantidad Que se pagó En el sanatorio Y la verdad Un poquito Pero Se vio el resultado De la medicina Porque El nene Ya está Tranquilo Ya duerme tranquilo Si Ya las ronchitas Como se le miran La pancita Ya no tiene nada Se la secaron Vamos a ver Ya se la secaron Tenía bastante Ay Que bendició Si Porque como se le miraban La espaldita Y todo Y ahora por lo visto Ya duerme tranquilo Si Ya se le quita esa picazón Se me agordaban Y la chicha No me agordaban Si pues Tal vez por eso ahorita Está engordando Porque como ni podía comer Por eso mismo Yo ahorita ya se ve más estable Si Dígame señor Pues Como usted estaba diciendo Hace ratito Si Alguien Quisiera seguir apoyando Les agradecemos Bastante Con lo que digo Bastante Porque la verdad Es que Ahorita por estos momentos Y tiempo que hay Ni trabajo se consigue En las bananeras Casi no le dan a uno Como yo En bananera Casi no trabaja Solo en tiempo de caña Y mis hermanos No me dejan ir a la bananera Por el motivo De que Padezco de una enfermedad Mero Horrible Miren ya Que Es como ahorita estoy Practicando con ustedes Así de la nada Caigo y Me da como Epilep Y me dijeron unas personas A mi Convolución Ajá Y la verdad Y la verdad Es que en el rato Que yo caigo Yo no siento nada No siento nada Cuando me da eso Y la verdad Es que Por ese motivo De que mis hermanos Ellos no quieren Que yo vaya a bananera Porque Allá Uno se anda solito Y No es porque Yo tenga miedo No es porque Eso Es por la enfermedad Que mis hermanos No quieren que yo vaya a la bananera A cambio En tiempo de esa hora Pues ahí están los compañeros Así a la paga Y Ellos se dan cuenta Y Luego me levantan Porque me ha pasado eso Me ha pasado eso Y La verdad Es que Es feo Si Días que me salen mis dietas De trabajo Que la gente me dicen En las mil Va y voy Porque Me quedo cerquita Y están los demás A la par de una Bueno Todas esas son las palabras De doña madre Y ¿Cuál es su nombre? Don Virgilio Ah Don Virgilio Pues Nos vamos a ver en el próximo video Y vamos a A traerle Las Las medicinas Y en caso Si no se encontraba la leche Se trae lo demás Y Y se deja encargada la leche Sin caso no hubiera ahí va Como dice Katherine Así encargado Pues Dale un poquito Pero la cosa es que ya este pagada Y se vaya a traer va Entonces nos vamos a ver en mi siguiente video Adiós chicos Adiós Adiós chicos